A tan solo 15 kilómetros de distancia del municipio de Santander de Glichao y con una altitud de 1.960 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la Reserva Natural Munchique Los Tigres, un territorio adquirido por la Administración Municipal con el fin de proteger su biodiversidad y restaurar las especies nativas que fueron afectadas en algún momento por la tala de árboles. Aquí se ha venido desarrollando un proceso de restauración forestal, restauración ecológica con el objetivo de preservar tanto la vegetación nativa como los recursos hídricos que son abundantes en esta zona. Hace alrededor de tres meses, se viene hace dos o tres meses en área, dando un proceso de reforestación en predios que se le compraron a un habitante en el 2011, con el objeto de proteger la zona protectora del río Quilichao, ya que este predio es vecino del río Quilichao adyacente y en ese predio se están estableciendo especies forestales nativas como galves, otobo, nacedero, arrayam, lombrizo, entre otros. El objeto de restaurar estas zonas con la vegetación nativa, buscando que regrese tanto la fauna y se propaguen las semillas de las especies que se encuentran en esta zona. El proceso de reforestación busca incluir a los habitantes de las veredas cercanas con el fin de, por un lado, generar empleo en la zona y por el otro, sembrar conciencia en alas de la protección de las especies, los árboles y más importante aún, el agua. La comunidad es como todo, en todas partes hay dificultades, hay unitos que no les gusta, pero la mayoría nos han colaborado sembrando, cuidando, pero de todos modos esos unitos siempre nos han puesto a tropezar, pues ellos a veces cuando no son ganados, son caballos y cuando no son los animales, pues ya atentan con los árboles, cortan madera y venden en Santander, entonces eso también nos ha traído dificultades. Pero pues ya llevamos bastante tiempo replicando, lo mismo ya ha mermado un poco, gracias a Dios, pues la gente está tomando conciencia. Nos encontramos en la reserva natural Munchique Los Tigres, observando un poco todo el proceso de reforestación que ha tenido esta zona en pro de la protección del medio ambiente y del cuidado de los recursos hídricos para los cuales los árboles son un proceso y una parte fundamental, podemos observar toda la zona, una vegetación, naturaleza, aire, muy rico el aire. Cabe recordar que la forestación juega un papel muy importante en la conservación de las fuentes hídricas, ya que sin estos no habría manera de retener la humedad en la zona y toda el agua caería directamente a los cauces, provocando inundaciones y disminuyendo la capacidad de reserva en épocas de verano. Los árboles nos ayudan a regular los caudales de los ríos y a conservar el agua superficial, pues con sus raíces permiten que estas aguas que por unidades tan profundas se mantengan digamos en la superficie, además que la materia orgánica que sale pues desde sus hojas cuando caen al piso permiten que cierta humedad no se infiltre y permanezca superficial, eso ayuda a que no toda el agua se nos percole a las profundidades, sino que se mantenga de alguna manera superficial. Por otra parte también digamos que disminuye el tema de la erosión en las corrientes hídricas, en lanzuelos y que esta erosión vaya a dar a las corrientes hídricas, con lo cual pues aseguramos una mejor calidad del agua. Como en muchos otros procesos pues hay personas con las cuales ha sido digamos un poco más difícil que accedan y que entiendan o comprendan la importancia de estos procesos, pero creemos que es importante que nos empoderemos, no solo las personas que viven en esta zona, sino quienes vivimos en las partes bajas de la cuenca del río Quilichao, que somos los que nos beneficiamos de los servicios ambientales que se producen en esta zona. Los invitamos a denunciar cuando se enteren de que se está a denunciar ante la CRC, cuando se enteren de que se está extrayendo madera o animales u otros subproductos del bosque de esta zona, porque pues si conservamos esta zona vamos a tener entre otros agua por mucho tiempo para nosotros y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. El llamado es a que nos empoderemos, no solo en el tema de la denuncia, sino también viniendo a conocer la reserva. La reserva digamos que hasta ahora tiene libre acceso, entonces es bueno que la gente venga y conozca qué es lo que se está realizando, que pregunte a las personas de la zona que les pueden explicar qué se ha venido realizando, cuáles han sido los cambios, esa es una forma de conocer, de empoderarnos y de participar del tema de la conservación. Por allí por ese ladito sale un nacimiento de agua, aquí donde están nuestros pinos también sale otro nacimiento de agua, entonces lo que buscamos es que se enrastroje y se vuelva monte para que siga saliendo más agua. Más abajo, ya por ahí como a los 300 metros abajo está el río grande, donde le cae esta cañadita y se une con el río Clichao. Gracias. 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 Gracias.